Y bueno, Esteban Loaiza se presentó hoy en una corte federal en San Diego, California. Le impusieron una fianza de 200 mil dólares. Se presume que la pagará, pero por lo tanto, en lo que eso sucede, vamos a ver qué pasó en la corte. Jessica Maldonado estuvo en esa audiencia donde estaba desconsolada, como es natural, la mamá del ex pelotero, Jessie, ¿no? Así es, Mari, como tú bien dices. Y he estado en muchos juicios, pero el estar aquí el día de hoy es otra perspectiva que me dio, porque fue una tarde muy emotiva donde la mamá, en cuanto vio a su hijo entrar a la corte, empezó a llorar. Sabemos que una amiga que vino desde Texas es quien pondrá la fianza y pondrá parte de sus propiedades para que Loaiza pueda salir, pero aquí el reportaje que les he preparado. A las 10.55, vistiendo de naranja, fue presentado ante la jueza Anita Storms, quien le otorgó una fianza al ex pelotero, que deberá aportar un grillete o GPS. La fiscalía explicó en qué condiciones saldría. El señor Loaiza tiene que buscar una fianzadora, y una de las condiciones que le puso la jueza es que tendrá arresto domiciliario y tendrá que vivir aquí en la zona y solo podrá salir a trabajar o a la iglesia. Por otra parte, la defensa explicó que no tuvo éxito en conseguir una fianza menor. ¿Cuándo va a salir él en fianza? ¿Usted está pagando la fianza? Lo que pasó hoy fue que propusimos una fianza y la jueza puso una fianza. Este abogado que no tiene que ver con el caso nos explicó la diferencia entre una condena estatal y una federal. La cárcel estatal y cárcel federal en este caso de drogas es que en el caso estatal la sentencia se corre a mitad de tiempo. En la corte federal se corre al 85% y eso es con conducta buena. Quiero mencionar que también estuvo presente uno de los hijos de Esteban Loaiza, de 17 años, y fue muy emotivo también ver a sus sobrinitas, su hermana, que acudieron el día de hoy para apoyarlo. Y bueno, la jueza fue muy enfática en decir que él tendrá que hacerse cargo del costo del GPS o del grillete que él ahora tendrá que aportar. Claro, eso suele suceder en todos los juicios de este tipo, pero sin duda fue muy bueno que estuvieras allí para traernos sobre todo la parte emocional que pudiste ver, que fuiste testigo de ella. En un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió. ¡Gracias!